Hola, soy Zahara y vengo desde El Futuro para hablar de la belleza que me inspira. En mi imaginario estaba cuando era pequeña Martirio, porque me encantaba cómo se enfrentaba al escenario desde la performance, las gazas de sol, la peineta, la mezcla de la copla y el rock, y era como súper inspiradora, de hecho yo pensaba de niña como en que si me dedicaba a la música, qué bien porque así podría cantar con sombrero o ponerme un mantón si me apetecía, o sea, veía como esa posibilidad en la música de aspirar a esa imagen un poco transgresora o rompedora que para mí tenía en ese momento Martirio. No recuerdo quién fue, pero sí que fue algún gran maquillador que me encontré en estas sesiones, que por este trabajo tengo, y que me dijo que el color de pelo que mejor me sentaba era con el que había nacido porque era el como que genéticamente estaba diseñado para favorecer mi propia belleza natural, así que lo seguí un poco y dejé de teñirme. Me inspiran o me parecen bellos los lugares vacíos, como lugares que normalmente están transitados cuando se quedan despejados. Creo que una de las imágenes más bellas que nos dio la pandemia fue como esa Madrid sin coches, sin personas deambulando y me parecía como súper bello por ese contraste de la imagen que tenemos habitualmente de estos lugares abarrotados y con bullicio y de repente súper calmados y en paz. Creo que la tendencia que sigo ahora, no sé ni siquiera si es tendencia, es como el dejar las cejas salvajes. No sé si sigue siendo tendencia, pero la última vez que me informé lo era. Y me encanta, creo que todas las tendencias que favorezcan respetar lo que cada una tiene me parecen las más inspiradoras porque al final son las que te acercan a quién eres realmente. Bueno, no me suelen gustar aquellas tendencias que requieren mucho tiempo. Creo que una de las presiones sociales que hemos tenido las mujeres es el de dedicar mucho tiempo a estar bellas y no salir de casa hasta que hemos cumplido ese canon que se exigía de nosotras, como llegar a ese límite de cara perfecta, piel matizada, ojo grande, labio, como muchas cosas. Y todo lo que tenga que ver con dedicarle demasiado tiempo que estás perdiendo a otra cosa, me parece, bueno, a mí no me interesa. Entonces todo lo que vaya con trucos para cuidar el pelo y que tenga brillo muy rápidos, todos bienvenidos. Todo lo que sea dedicarme cinco horas a ponerme unas uñas gigantes, pues para mí no es práctico y no tiene mucho sentido. En los últimos años sí que tengo como que he puesto la atención en el cuidado de la piel porque al final es con lo que voy a estar siempre, ¿no? O sea, mi cuerpo es mi compañero de vida y sí que lo cuido en ese sentido más que nunca. La piel, pues esfoliarla, limpiarla bien, usar tónicos, que yo eso no sabía ni lo que era hace un año. O sea, como que me he dado cuenta de que en realidad tengo que cuidarla un poco porque pretendo que esté conmigo hasta el final y que si no la nutro, no la cuido y no la hidrato no va a llegar muy bien. Pero es más por una cuestión de sensación de salud y que creo que cuanto más sana me siento también creo que transmito más belleza. Con este vídeo se termina la semana de la belleza de Telva. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y chao. ¡Gracias!